Música Hey que pasa como estáis? Welcome otra vez aquí en JKC Live Os echaba algo de menos la verdad Hace días que no subía nada al canal Pero bueno Hemos visto este gran modo Tan caótico y tan Tan apocalíptico Por así decirlo que he dicho Tengo que grabar algo aquí Y bueno de hecho pues me ha venido unas ofertas De skin y pues De hecho pues también voy a estrenar la skin Con vosotros ¿no? Con este Ziggs Día Nevado Ojito chaval Que tiene telita lo suyo La verdad es que me gusta mucho y encima no está la compra Ahora mismo la verdad Así que nada vamos a jugar en este Mapa de bots malditos En el temoníaco ¿Vale? Y yo pues por lo que he visto Un Ziggs aquí hace pupa Aquí hace pupita Pero sin embargo si tenemos una EF acá Ya la tenemos liada ¿Cómo te llamas? Desgraciado Fran Fran 35 Por el culo te la inco Como no vengas Te parto Y te la trinco Aquí tenemos a Ziggs Ya de paso os lo presento ¿no? Ziggs Día Nevado No está a la venta Lo que pasa es que me salió una oferta De 20% Y dije Pues por qué no 5 euritos en gastarnos esta skin Al main querido ¿Vale? Y nada como ya sabréis Ya habéis jugado Supongo ¿no? Porque Esto no es nuevo ¿no? Ya hace incluso años que también está este tipo de modo de juego Pues es un mapa muy caótico ¿no? Donde como podéis ver Los campeones pues adoptan habilidades estrepitosas ¿no? Se multiplican por 3 Adoptan cual... Mira esto Si es que mira esto De repente Fuego en las hierbas Te tiran cohetes Luego los campeones rivales Los bots Adoptan cualquier habilidad De cualquier campeón Y la verdad es que es muy difícil Y el objetivo Bueno encima me enfrento contra mi hermano Ziggs Hay un Ziggs arcano Por lo que veo Y es mi hermano Ziggs El malo Yo soy el bueno Y él es el malo Bueno Conclusión Por lo que veo aquí Hay que aguantar 15 minutos Al aguantar 15 minutos En partida Pues Te creará Bueno no sé Que se saldrá de De la mitad Del mid De esta zona Un Temo gigante Demoníaco Y hay que matarlo Si lo matas ganas Y si te tiran en el exo Pierdes ¿Vale? Vale ya empiezan Las muertes Vamos a nosotros a dar por culo Ahí está Como estamos viendo Que tiramos bolas de nieve Vamos a poner a 10 Aquí ahí está Como veis La E Pues son escarchas En vez de bombita Pues son escarchas Ojo Ojo ¿Dónde vas tu Ziggs? Aún vas Ziggs Ojo Mátalo Mátalo Coño Mata cojones Bueno Pues ahí vemos Como también veis Pues La junca Veis ahora mismo El monstruo de la jungla También viene a atacarte De repente te viene a atacar El telagón De repente te viene a Atacar por los buffos El red El azul Vamos a ver Es totalmente Caótico Este mapa Y sobre todo Es muy difícil De aguantar La verdad Es muy difícil De aguantar Hasta el nivel Hasta el minuto 15 Es muy difícil Pero No es imposible La verdad No es imposible Vamos a ver Si la podemos ganar O no Pero si Mis compañeros Pues son Son decentes Jugando Pues Yo creo que Porque no La verdad Y misiones secundarias Por aquí estamos viendo 10 asesinatos Igual reducción de daño 20 asesinatos Oro Y 30 asesinatos Tenacidad Estos son seguramente Por los premios Que te dan Por estos asesinatos ¿No? Llevo uno Es cierto Ojo Vale, vale, vale No tengo mana Y como Podéis ver También en el chat Pues el diablillo Temo Sabes El jefazo Temo Pues nos Comenta ahí La maleza La maleza La maleza Hasta que arde Y eso pues En teoría Hemos visto que se ha creado ahí Fuego en la maleza Buah No tengo Es que no tengo No tengo mana O viene scaling Ahí está Me voy a ir ¿Vale? Mientras scaling Usamos el Ahí está Que bueno Vale, perfecto ¿Ves? Aquí tenemos Los espectros de aquí ¿No? En la jungla Vienen de repente ¿No? Y pues a medida que va Empezando la partida Pues también pues Supongo que Por lo que he visto Nos lanzan cohetes Que si nos atacan O sea, si nos dan Pues nos ciegan Etcétera ¿No? Es un mapa que Te vuelves loquísimo La verdad Vamos a crear ya Un poquito de daño ¿Vale? Nos compramos una base Innecesariamente grande Y seguimos ahí Dando cancela Que pobrecita Y por lo que estoy viendo Fran Fran Tiene el vaqueo De cuando Eliminas a un Nashor ¿Eh? Ojo Ojo ahí Vale Como veis Arriba de todo La derecha Pues tenemos El contador ¿No? Que va cuenta atrás Al minuto 0-0 Pues saldrá Dicho tempo ¿Vale? Ojo ahí Ahí está Buffo rojo ¿Lo veis? Es Nos vienen todos Ojo Que me lo cargo Vale Al menos ¿Por qué te vas? Udir ¿Por qué te vas? Udir 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 ¿Por qué te vas? Udir Bueno Va bien ¿No? Que yo sepa Joder Encima regeneran Súper rápido ¿Sabes? Lo acabo de matar A Ziggs Y míralo Mira El escudo de Pantheon Ojo Para que veáis Vamos Ahí está Destrucción ¿Ves? Y Udir Ya está aquí Es tan caótico Que incluso No tienes Ni respiro Ninguno Mira Estos son los flashes Contigo Mirad aquí El minimapa La de cohetes Que nos vienen Madre mía Chaval ¿Qué es esto? Madre mía Mirad el minimapa Chaval Estoy acojonadated Mira que soy mi chaval Vaya desastre Vamos aquí Seguimos metiendo Ojo O sea Tienes que andar Con mil ojos De verdad Con mil ojos Con mil hojaldres What's up Chaval Mira como estoy Oh Mira la jungla Aquí Ya voy Vale Vamos Ya os digo Es un mapa Super caótico Seguramente Lo conoceréis Ya Pero Yo la verdad Que como las temporadas Pasadas Pues yo estaba Muy centrado en ranked Pues Nunca he probado modos Y esta es la primera vez La verdad Bueno de las primeras veces Que estoy jugando aquí A A este modo de juego Del cual Me parece brutal La verdad Me parece Muy entretenido Ojo Muy entretenido Y la verdad que Que bueno Se hace Se hace divertido Ojo Madre mía Que estoy ciego Que es esto Si están todos aquí Lanzo mi última bala Me van a matar Lo sabéis No chaval Uf 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 Es que voy a Sé que voy a Voy a morir Madre mía Madre mía Madre mía Dios Estoy reventado Mirad como estoy Chaval Me revienta Si me pillan algún cohete Me revienta Lo sabéis Que nos dice Temo Por que no te adentras En una distorsión De reinos Y luego nos dice Y no te hacía falta Diferenciarlos Verdad Hora de duplicar Diabólicos Ojo Vale 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 Pues Me sabe mal Temo Diabólico Temoniaco Pero Me la traes Floja Chaval Me la traes Realmente Floja Ojo Ojo al bot Que está toda la tropa Dios ¿Qué es eso? Vale Estoy muerto Lo sabéis Estoy muertísimo Chaval Estoy muerto Estoy muerto Me cago en la puta Que suertudo También Vale Vale Nos quedan Cinco minutos exactos Para aguantar la partida Y que salga El temoniaco Y no vamos mal No vamos mal Buah Si tuviese la ult Me los cargo los tres Chaval Si tuviese la ult Me los cargo los tres Me dan uno Oh Uno Y dos Bueno Yo me los he cargado Dios ¿Qué es eso? ¿Habéis visto eso? La luz Chaval Que petada Vale Sombrero de rabadona Así que vamos a repartirle Lo lindo Venid aquí chaval Perfecto Se hacen dos minutos Eternos Ojo aquí El sapito Me cago en la puta Joder Buah Dios Por favor Vete Por favor Mirate eso Que caosidad No se si Si existe esa palabra Pero Que brutalidad Tranquilos Tranquilos Podemos aguantar La verdad es que estoy hasta nervioso La verdad que Es que mira eso Es que no puedo hacer otra cosa Que sufrir No hay que acercarse La movida es Estar Mira me los cargo Chaval Chaval Vale Por lo general Me he hecho un pentakill Lo que pasa es que no me lo ha contado Porque no ha sido muy seguido ¿No? Ya si analizáis mi twitter Creo que me he hecho un pentakill antes Venga Ahí está Morino Amicón Faltan Tres minutos Para La invasión De demoníaco Ojo aquí Mira Tristana Chaval Lo que se doy Venga Buf Buf Que coño Vámonos Vámonos Porque mira como estoy Me han dejado Chaval Más frito Que Venga vamos Vamos a vender estas pociones Que ya no se venden Nada Y vamos a la fuerte En Un bastón ¿No? No Vamos a pillar esto A la máscara Faltan Dos minutos Veinte Para ser exactos Soy el que carrilea esta partida Por lo que veo ¡Ojo! ¡Uf! ¡Buah! ¡Buah! ¡Buah chaval! Es que la ulti de Lux Tío Es bestial Es bestial Esto no pasa nada Tenemos ahí un regeneramiento Bastante rápido Eso es bueno Me gusta eso No lo he matado ¿En serio? ¡Uh! ¡Chaval! No 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 No, no Dios Me voy Me voy, me voy, me voy Me voy Vale, seguimos Venga, va, va, rápido, rápido Y encima tenemos una GK Ah, no, pensaba Vamos Uff Madre mía, chaval Uff Dios Buah, chaval Uff Que chungo, tío Por favor, que chungueza Vamos a ver A ver si la puedo matar No Perfecto Buah Uff Madre mía Madre mía, chaval Estoy Madre mía Súper tenso Mira eso, mira Por favor Mejor que son Goku Ojo Ahí está Temoníaco El caos Aquí arriba Señoras y señores Mirad que temoníaco Ahí Buah, pues ahora Pues a matar al bicho Buah Y encima Nos lanzan cohetes Por un tubo Madre mía, chaval ¿Dónde está Temoníaco? Es que encima Viene con sus Madre mía, tío Madre mía Madre mía Madre mía ¡Qué locura! ¡Qué locura! Hay que matar a ese Temo ¡Uff! ¡Que explota! Ahí está Vamos que le queda Vamos que le queda Ahí está, qué buena Me voy a base Y vengo, ¿vale? ¿O no? Me voy a base Me voy a base Me voy a base, nen ¡Dios! Vamos Eh... Quita el anillo de aquí Que me pillo 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 Ya lo tengo Venga, un bastón del vacío Ahí Vamos Ojo aquí Buah, chaval Uf, uf, uf Es que me da miedo acercarme Ojo que lo matamos Uf Me mata Me piro Vamos, 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 vamos Vamos Vamos, regenerar rápido la vida ¡Coño! Vamos No puede ser Está a punto Vamos 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 Ahí está, chaval Vamos, chaval Ni demoníaco Ni angelíaco Nadie Me derrota con Ziggs Encima estrenando Ahí con vosotros La skin de Día Nevado Eh... Espero que os haya gustado La partida y la skin Por supuesto Y mi maestría con Ziggs También, eh Si me queréis Preguntar algún consejillo Cómo manejará este campeón Que a mi modo de ver Está tan chetado Que está infravalorado También Porque no lo suelo ver mucho Tampoco Me podéis dejar los comentarios Yo os puedo enseñar un poquito Es broma Pero bueno Al fin y al cabo Hemos ganado una victoria Eh... De bots Malditos Cosa que hay mucha gente He visto muchos gameplays También, ¿no? Ya Donde Caen derrotados Y simplemente La clave es Cogeros A mi modo de ver Pues Magos A distancia Eh... De daño de área Etcétera Donde, pues No tengas que recurrir Al cuerpo a cuerpo Porque si vas cuerpo a cuerpo Estás Muerto Vendido Eliminate Así que Nada Espero que os haya gustado Este gameplay Y si es así Dadle a like Subid el dedito Arriba Porque no os cuesta Lo que es una Shit Y suscribiros Si no estáis suscritos Y apóyate al canal Así que Nos vemos En un siguiente vídeo ¡Chao!